Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video más para el canal En este caso estamos en otro reaccionando más para el canal Y en este caso como bien podéis ver, arriba, looking for, bueno pues que encierran a los jugadores en habitaciones pequeñas Que no tengo ni la mayor idea de inglés, pero bueno, que eso, que van a encerrar con el montaña a 5 jugadores Del otro equipo en este caso, defensores en una habitación, en un closet, en una habitación de como mucho 10 metros cuadrados Vamos a verlo, dejar un rico like si os gusta el video, una rica suscripción más de lo mismo Y ahora sí que sí, vamos a darle caña, let's go, vea va, vamos a ver al montaña en este caso el mapa de Oregona Antiguo Si mal no me equivoco, pues sí, sí, mapa de Antiguo Oregona, aquí lo podemos ver, vamos a ver, ay, 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 ay Pues nada, pues los 5 equipos, eh, los 5 encerrados, ay, perfecto Quien tiene una granada ahí, eh, se hace de oro, eh, lo juro, quien tiene una granada ahí, se hace putamente de oro, what the fuck, están los 5 Mira, la granada, mira ¡A tanta! Se ha cargado 2 y pocos para los que son, eh Pues son 5 Son todos los del equipo, eh Son todos los del equipo, es exagerar, yo flipo Pues bueno, pues vamos a pasar ya que estamos, creo, con las jugadas tochas, ¿no? Ya hemos visto, pues lo típico de solo hacer Jagger en este caso Eh, pero el pri... ¡Fuck! Menuda kill, hermano, ya hemos visto el clip, eh Que la verdad es que, a ver, nos hemos quedado por el minuto 1.11 Mirad que locura es esta vosotros Imaginaos que os pasa, tío Me partiría la polla, pero de una manera Tío, mira Que son los 5, imaginaos que vosotros sois los defensores ¡Chavales, chavales! ¿Qué nos hacen, chavales? Son muertos Mira esto, tío What the fuck Qué maldita, claro Un montaño y no lo pueden quitar de ahí, aunque traes un C4 Lo único que puedes hacer Es tirar un C4 por arriba Pero es que no sé si puedes tirarlo por arriba Porque el marco de la puerta En ese caso queda para la closet No sé si permite que pase Un C4 o cualquier cosa Sé que es verdad que han podido tirar una granada No sé, no sé A ver Es que claro, C4 no tiene Oh, sí, sí que tiene el mute El mute sí que tiene Míralo, sí, sí, el mute tendría que tener Toma, venga, todos muertos Chavales, venga, explica Madre de Dios, chaval Madre de Dios, chaval Impresionante Yo, es que Yo cada vez, tío, me sorprende Más el R6, lo digo así de claro Me sorprende más ¿Sabes? Es exagerado Yo flipo con la peña, tío Lo que puede llegar a hacer, ¿sabes? No sé, es impresionante Es impresionante, la verdad Es que Decidme en el comentario Si alguna vez se ha pasado algo por el estilo Pero la verdad es que es una maldita Uy, bueno Me pensaba que lo había matado a travesco ¿Qué tal? Una barso sona En situación de clase Tiene A este ¿Cómo se llamaba? A este No me acuerdo de todos los putos escudos Cómo se llamaba, chavales En los comentarios Toma Venga, pues explicar El de los escudos Se ha ido pa Pa Para el pozo Para el cementerio Qué buena, qué buena Qué buena, qué buena Vamos a ver Este gashamabri Que en el mapa de base de hereford Toma Tú me ha hecho otro leando Claro que sí Hostia, es verdad Con el Mabril lo puede romper Ahora dice que no Ya ahora Dice que no No, por favor, no No Y lo mato A saber en este caso Mapa de Fabila Si mal no recuerdo, creo que se llama así Y este Dog que no le da curación al guarden Uff Hostia, que putada en verdad Que putada en verdad Eso es duro ¿Qué es este pavo? Este pavo es de Jayant No, si mal no No recuerdo que es esa muñequera Ah no, es que la Esta de Jayant es roja Entonces yo pues digo, pues ya está Pues nada, pues se ha hecho a un equipo entero Con pipa prácticamente, ¿no? Es impresionante La verdad es que jugadores Así se necesita la comida de Remuchich Es una locura Un like favoritos Y nos vemos El siguiente Vídeo directo La hostia La verdad es que Con esta gente El juego se convierte Como he dicho antes En fácil, tío La verdad es que es impresionante El juego es como fácil ¿Sabes? Se ve fácil ¿Sabes? Jugando con esta peña El juego se ve fácil ¡A saber a Cironi! A saber, 2 vs 4 Situación de Clash Le falla un cargador prácticamente O medio cargador A esa A saber Toma tiro Venga, para que te espables Amigo A saber, 1 vs 3 Situación de Clash Despedicia Un cargador que no sabe ni Cómo ha salido vivo de esa Se lleva a ese sledge Tienen el spot A esa nomás Se lleva también a esa nomás Plantando cervas Y muertos También te digo Que esa gente Son más malos que yo Así que imagínate Hostia, este es el caster De Proliga No sé cómo se llamaba Este es el caster, ¿no? Este pavo Este pavo tiene una voz Para castear Impresionante Toma, tú La calza de papel Se va para el punto suelo Uala, chaval Es impresionante Yo flipo Flipo, tío Venga, se levanta Y muerto Venga, claro que sí Sí que este juego Este juego es mi favorito ¿Esta quién es? La Frosch ¡No! What the fuck Toma, amigo ¡Hola! ¡Buenos días! Joder, tío Y sin palabras Hostia Ya empezamos con el bug De la mira Esto era un bug Que salió antes No sé si estará ya en el juego ¡Ah, no! Ah, pues no sé Esto lo han tenido que parchear ya También te digo ¿Qué? Ponerte la mira así Y no te das las palas ¿O qué? Porque antes había un bug De que tú haciendo una cosa En toda la ronda Esto también ha pasado Que los escudos desplegables Que tú hacías un bug Hacías un glitch Y el escudo Se te veía Toda la ronda Cuando tú Estabas con el arma principal También un estilo El glitch de Clash También más o menos Es lo mismo Vamos a ver Se le ve el cañoncito ¡La puntita, amigo! ¡La punta! Mátalo ya, amigo ¡Que la mate ya! Ah, que no lo ha visto Yo me parto los cojones Este juego Cada día es distinto Yo cada día me impresiono más Por la gente que juega este videojuego Ah, que tiene otro drone detrás Vale, vale Entiendo, entiendo Entiendo Que tiene otro drone detrás, chavales Ah, que todavía no lo ha visto Perfecto Esto es cierto, de verdad What the fuck Sin comentarios, sinceramente Sin putos comentarios Pero bueno, lo que tiene Ah, sobre aquí United Contra Dark Zero Toma La, la delitia La puta cabeza Y lo mata la Numa, ¿sabes? Deja la polla Deja la polla Deja la polla Jagger que se lleva uno Jagger que se lleva dos Jagger que se lleva esa Numa Se quedan uno versus dos Situación de clash Estas que se llevan A este Jagger De arriba De la posición de arriba Se queda uno versus uno Situación de clash El lesión que tiene que posear El lesión que tiene que atacar Y se lo lleva el as Se lo lleva el as Menudo tiro Empezando También te tiro También te digo De que La hostia Que le ha tenido que pegar Al Jagger Que estaba arriba Aguantándola en glúte Hay que ser buena, ¿eh? Buena de cojones Además, ¿eh? Te lo digo Buena de cojones Además Ah, sale Vea, va Uno versus uno Situación de clash Este Jagger que falla Y se han hecho otra D Ah, y ganan los atacantes Vale, vale, vale Estoy empezando Creo que Ha muerto primero el Jagger, ¿no? Por eso le ha dado la victoria Pero siempre Pero siempre Por lo menos en blanket Cuando suele hacerse trade O otra vez Eh... Se suele dar la ronda Como empatada Punto para cada equipo Impresionante Impresionante La verdad Es que Es una locura Hasta ver aquí El mapa de Clubhouse Este antiguo Y contra Pride Y Sport En este caso Que el Jagger Se lleva uno Sleepy Que se lleva Sleepy Que se lleva Gran utilidad Se quedan Tres versus uno Plantan en típica Plantan en típica Le hace igual Mantiene a otro en garaje Vamos a ver Cómo lo juega Vamos a ver Cómo lo juega Con la info Dos versus uno Situación de clash Lo hace bien Cambia de posición Vuelven a coger De Fisher Vuelven a plantar En otra zona del mapa Vuelven a spotear Lo sabe de su posición Sabe dónde está Le mete buen tiro Y el último Que también se lo lleva Le chico Qué buena Buena jugada Muy buena jugada También es cierto Que El 80% De la ronda Que ha sido ganada Ha sido Aparte Por el jugador También ha sido Por el equipo Que le está dando Muchísima información Y se lo estaba Spoteando Muchas veces Para que pueda hacerle O Warband El suelo abajo O cualquier otra historia Sabes Pero muy bien Muy bien La verdad es que lo juega muy bien A saber Café En este caso Jagger Que se lleva A esa Kali Jagger Que se queda Contra Zermite Le falla unos tiritos A Zermite Se queda Un poco tocado Mata A esa IQ Deja Vuelve a dejar tocado Sledge Se queda Zermite Contra Jagger Zermite Contra Jagger Zermite Jagger Que está haciendo Multiples Prefire Y ahora vamos a ver Cómo lo juegan Van a jugarla Arganimar Van a jugarla Calmados Van a jugarla Sin presión alguna Este Jagger Que se lleva también A este Sledge Buenos tiros Buenos Prefire Está jugando mucho Al Prefire Se la está jugando También es cierto Pero los atacantes Muy XD Por parte de los atacantes También te digo Sabiendo que tienes A un pavo Jugando a un café No le puede dar la espalda Como ha hecho Esta Twitch Creo que era No sé Sinceramente es troleada Pero bueno Está bien Está bien Buena luna Vamos a ver este caso Mapa de café Esta Valkyria Que sabe Donde está Esta Valkyria Que sabe De la posición De los personajes Atacantes Escapitado Blackbird Contra Valkyria A cuestión De 10-20 de vida Puente 4 fallido En este caso Situación de Clash 1 vs 2 Blackbird y Zermatt Contra Valkyria Blackbird y Zermatt Quien tiene buena posición Valkyria Que se lleva a 1 Blackbird Que parece Que está en su casa Y no para de moverse Y pierde la ronda Pues GG Sin comentarios La verdad Que no entiendo Como la gente Puede caer más En pánico Quiero decir Ha plantado Vas a tiempo A favor Y te pones A moverte Por el mapa Como si fuese Tu puta casa ¿Sabes? Sin palabras Pero bueno Habrá aquí En el nuevo mapa De estadio Hostia A donde va a llegar Esto Ya verás Que van saltando Todos Van saltando Todos Por aquí enfrente Ya verás Ya verás Venga Atento a este llave Venga Vamos a abrir Como la hace Mira Van a saltar De uno en uno Mira Tres Dos Uno Vale Uno Uno afuera Otro afuera Pish 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 Vamos Vamos La comida Vamos Pish Pish Venga Vamos Vamos Hostia Muerto también Sin comentarios Sin puto comentarios Vamos Vamos a ver aquí Mapa de Oregón Mapa de Oregón Remasterizado Reworkado Se la ha pegado Hostia Atentos 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 Escuchar Gente Un like Una suscripción Nos vemos En el siguiente Vídeo Directo Adiós